Saludos, este es el boletín informativo semanal del gobierno bolivariano y revolucionario del estado en Soategui. Bienvenidos. En el municipio de Simón Rodríguez, al sur de esta entidad, fue inaugurada la segunda proveeduría de repuestos e insumos para el transportista del país. Allí estuvo el ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre, Jaimán El Trudy, con el gobernador Aristóbulo Isturiz. Veamos. Bueno, aquí estamos haciendo realidad lo que ha prometido en el gobierno de calle nuestro presidente Nicolás Maduro y tiene mucho que ver con una de las líneas fundamentales que es la guerra, a la guerra económica tenemos que enfrentarla y esta es una manera de enfrentarla. Esta medida no es única, esta medida va en el marco de un conjunto de medidas. Por ejemplo, la política de sustitución de flota que fue anunciada a raíz del gobierno de calle también está en pleno desarrollo. Y para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región se dieron inicio a los trabajos de ampliación y reconstrucción del bulevar de las empanadas en la ciudad de Puerto la Cruz. Allí el Ministerio del Poder Popular para Transporte Aéreo y Acuático ha aprobado un total de 5 millones de bolívares. Me parece bastante positivo lo que está haciendo el gobierno, porque esto es muy importante, porque para acá vienen bastantes turistas y esto se ve bastante bello, porque yo considero esto que nosotros los revolucionarios tenemos que ir para adelante. Y a 1.600 millones de bolívares asciende la inversión del Ministerio del Poder Popular para Transporte Aéreo y Acuático en el terminal de Ferris de Puerto la Cruz. Allí ya iniciaron los trabajos de remodelación de esta terminal. Nosotros estamos apostando a que todos los venezolanos se sumen al proyecto del gobierno bolivariano, porque el gobierno bolivariano, el proyecto del gobierno bolivariano es paz y felicidad para el pueblo venezolano, inclusive progreso para todos ellos. Y ya son más de 234 mil las toneladas colocadas tan solo en la zona norte de esta región, gracias a la fiesta del asfalto que alcanzó la calle 583 en ser rehabilitada. Para mí ha sido muy bueno esto lo que están haciendo y lo que se están haciendo ahora. Hace años San Pedro ha sido un sector que era abandonado por muchos gobiernos. Y ahorita se están diciendo muchas cosas buenas aquí, que está haciendo este gobierno bolivariano. El ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre, Caiman El Trudy, inspeccionó los trabajos que se realizan actualmente en la autopista que va a unir al Estabanzoategui con el sur del país. Veamos. Es el gobierno de la eficiencia de la calle que ahora mismo inspecciona todo lo que se viene haciendo en materia de inversión vial en el estado de Anzuategui. Recordemos que hay comprometidos y en ejecución cerca de 300 millones de bolívares que el presidente Nicolás Maduro aprobó. Tras cumplirse 48 años de haber encontrado el cuerpo sin vida del líder político de izquierda, Alberto Lobera, las fuerzas revolucionarias se unieron en homenaje en la ciudad de Lechería. El legado fue haber amado a la patria, haber luchado por todos nosotros y haber estado siempre presente en todas las actividades que se llamaron revolución. La unión estratégica con el empresariado privado y el gobierno bolivariano ha permitido la inauguración del nuevo aeropuerto para la aviación general, esto en la ciudad de Barcelona. Allí se prevé en construir alrededor de 101 hangares. A través de esta alianza nosotros podemos materializar obras como la que próximamente vamos a ver en el mes de diciembre ya una primera parte entregada. Ahí hay 250.000 metros cuadrados de construcción. Hay 101 hangares que se están desarrollando. Hay un área comercial de 20.000 metros cuadrados y un área de carga de 40.000 metros cuadrados. Ahora, lo más importante que lo hablábamos con el gobernador, ahí se van a generar 1.200 empleos directos para todos los anzuateguenses. Estamos hoy en este acto gracias a una alianza comercial donde bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro nos ha abierto el compás de poder invertir sobre un terreno seguro donde podemos los empresarios estar seguros y contar con el apoyo del gobierno nacional para realizar todo este tipo de obras que van en beneficio a todos los anzuateguenses y como lo dijo el gobernador, necesitamos un aeropuerto del Mercosur. La gran misión Vivienda Venezuela avanza en el oriente del país. En el estado anzuategui fueron entregadas durante esta semana 161 viviendas para llegar en lo que va del año 2013 a más de 4.000 llaves entregadas. Estoy orgullosa por tener una casa. Yo antes vivía en un rancho, ahora estoy viviendo en una casa digna. Gracias al presidente Chávez. El empoderamiento del pueblo a través de la transferencia de recursos a los consejos comunales es punta de lanza de la revolución en el estado anzuategui. Y precisamente fueron entregadas a las mesas técnicas del agua 5.2 millones de bolívares. No, esta es la continuidad. Y la continuidad de ese gobierno en la calle haciéndolo real porque es el gobierno en la calle con el pueblo en la calle. Ahora es nuestro pueblo constructor, nuestro pueblo ingeniero, nuestro pueblo ejecutor de su destino pero también de la solución de su propio problema. Para el impulso de la economía popular, el Banco del Pueblo Soberano entregó esta semana en el estado anzuategui 155 nuevos microcréditos a emprendedores de la región. Este segundo crédito que obtengo con el banco, es un crédito rápido, fácil, sin mucho papeleo. Me ha servido para incrementar la producción de este segundo crédito. Gracias por acompañarnos. Seguimos trabajando para ustedes. En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor.